Esa gran paja de, ah, vamos a ir a liberar al tiranosaurio. Ah, para que se vea como... Y no nos partara a nosotros, o sea, ahí nada, verga. Ahí en la puerta, acá. Sí, claro. Viste en internet una foto, selfie de tiranosaurio, y solo se vio una chicha de tiranosaurio. O sea, como el bracito aquí. No, ahí me gustó. ¿Qué hiciste cuando les picaba la nariz, como así? El tiranosaurio. El boca por aquí, haciéndole cosquillas en la boca. No me sentía a los tiranosaurio con la manita así, pero agarrando esas voladas que cuando les jalas el gatillo, cierran las tenacitas y dicen, ¡ahora seré imparable! Pero es que mira, yo siempre he pensado que ahí armaron mal eje fósil. Y a mí no lo puede ser. Me hace falta un brazo de velociraptor aquí. Mira, y esto me da... ¡No, me vamos a poner nadie, nada me quiere ir! Y así como un metro más abajo enterrado, está el brazo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ...craniac acá les dice, miren, ya les demostré. Los equipos como los tienen ustedes de superhéroes no funcionan, están mal distribuidos. Entonces, vénganse. Se los lleva en su nave. Llegó como la ISO 9000, de que te califica de hecho mierda para venderte todos los seminarios y todos los entrenamientos. ¿Y el seminario qué les va a...? El seminario. El seminario. El seminario. Ah, se lo va a hacer. Las manitas de T-Rex. ¡Oh! ¡Oh! ¿Dando el seminario? Con un laser pointer, ves. El T-Rex. Y si se le cae... ¡No, no puedo agarrar! Ya no lo quería, no lo quería.